Bueno, vamos a enseñar el pack de los DeLorean, Mattel Creation, la caja por este lado, por el otro, por el otro, no tiene nada. Ya la tengo preparadita, vamos a sacarla, vamos a sacarla, cuando la abrimos tenemos esto, un papel así como de seda, vamos a ir abriéndola así poco a poco, porque esto cuesta un montón, que tenía que haberla tenido preparada, pero bueno vamos a sacarla de aquí, aquí la tenemos, el papelito de seda, con mucho cuidado lo guardamos, dejamos aquí la caja, el papelito de seda, que ha salido bien, y aquí tenemos la caja, vamos a enseñarle, bien vale, ahí está, por un lado, con la foto esta de este coche, para el que la quiera ver bien, la foto del DeLorean, por el otro lado, Hot Wheels, por este otro lado, el DeLorean típico de toda la vida, vale, el moderno y el antiguo, aquí tenéis la foto, DeLorean DMC12, por el otro lado, por aquí, no tiene nada de especial, por aquí, a ver, esperarse, esperarse, sí, aquí, DeLorean, con el simbolito así emplateado, vamos a ponerlo aquí, esto, a ver si puede salir esto bien, si, no está dando guerra para salir, la otra vez dio más guerra, cuando lo abrí yo para verlo, ponemos esto por aquí, vale, aquí tenemos la caja, la otra caja, DeLorean, Alfa, del 2002, Torino, de Sidney, las típicas cosas, en inglés, por si alguien lo quiere ver, la aceleración que tiene, que si 4,3 segundos, 4,35 euros, 88, de 0,88 será millas por hora, millas por hora, me parece mucho, será kilómetros por hora, 155 millas por hora, anda esto, tío, este es el eléctrico, y el otro, el otro viene aquí, esto es interesante verlo, cuánto anda el otro, el otro no lo pone, el otro no lo pone, podía ponerlo, podía haberlo puesto, se abre desde este otro lado, vale, aquí lo tenemos, esto es una pasada, esto ya os digo que esto es una pasada, esto ya tenerlo, o sea, esto son cosas, me duele, me duele hasta abrirlo y todo, viene etiquetado, cerrado, perfecto, ufff, esto duele abrirlo, eh, esto duele mucho abrirlo, eh, esto duele mucho abrirlo, ahí tenéis el coche, ufff, qué pasada, tío, eso es como así, como con brillo, ufff, esto es para tener dos y hasta abrir uno, eh, es una pena abrir esto, tío, ufff, esto me duele hasta abrirlo, ufff, qué cosa más bonita, macho, estos son como premium, eh, son ruedas de goma, y eso sí, metal y plástico, metal y plástico, aquí tiene como una mijita, vale, se la he quitado, qué pasada, esto es como con brillo, es rojo así con brillo, qué cosa más guapa, tío, a ver, ¿se puede abrir más? no, ya rompe este, el seguro este, tiene aquí como un mini, un mini seguro, ¿sabes? voy a ponerlo aquí, porque si no, no puedo yo medio enseñarlo, a ver, ojo, qué cosa más guapa, tío, ufff, está súper chulo, eh, esto está muy bonito, eh, esto está muy bonito y la pintura es, claro, espectraflame, esto sería pintura tipo espectraflame, de brillo, ufff, y cómo se abre esto para sacar los coches, claro, hay que rajarlo, hay que cortarlo, pues vamos a hacer una cosa, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo y vamos a enseñar los coches, chicos, vamos a abrirlo y vamos a enseñarlo al sol con la navaja de colección, voy a abrirlo con mucho cuidado, voy a abrirlo con mucho cuidado, yo estoy como si fuera esto un directo, eh, a ver, voy a cerrarlo primero, vale, ya abierto un lado, vamos a abrir el otro con mucho cuidado, lo abro con mucho cuidado, como si fuera un directo, eh, vale, ya abierto los dos, ya está abierto, vamos a verlo, chicos, vamos a verlo, vamos a verlo, solo estoy que a verlo, yo quiero verlo, paso, se apaga, se apaga para disfrutarlo y los vídeos son para verlo, a ver, darme, darme tiempo, mira, voy a poner esto aquí, vale, lo voy a poner aquí y voy a sacar los coches yo, a ver si, o es que se dobla un montón esto, eh, para sacarlo, eh, tiene tela, tiene tela, sacar los coches de aquí, eh, tiene tela, tiene lo suyo, eh, joder, como saco yo el coche de aquí, es que no sé ni cómo, o sea, vale, viene aquí una caja, aquí sale la otra, vale, vale, mirad cómo viene esto, esto viene así, vale, lo he sacado un poquito, es que es para abrirlo, estoy que abrirlo, chicos, estoy que abrirlo y verlo, voy a poner esta caja aquí, ah, pero me vienen ahí los de Lorian que son, vale, 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 mirad cómo viene esto, viene ahí como cogido, una cogida ahí muy rara, vale, esto hay poca gente que a lo mejor lo hace en los vídeos, para enseñar cómo es, bueno, no sé si habrá habido alguno, lo saco de aquí, vale, y de todas maneras, si un día quisiera otro cerrado, me lo pillo y ya está, no hay problema, uno cerró entero, pero vamos, que yo no los quiero cerrados, si son para mí, bueno, vamos a enseñar, vamos a enseñar el primero, eso sí, del paquete no lo voy a sacar, vamos, vamos a enseñar el primero, aquí lo tenéis, mira qué bonito, tío, mira qué cosas más bonitas, chavales, la pintura es como plateada, el coche pesa como un premium, pero esto sí es, ruedas de goma, plástico, metal, pero pesa como un premium, aparte de atrás, por arriba, esto a las puertas no se le abren, evidentemente, por detrás dirá, y por detrás, ¿cómo es? aquí lo tenéis, chicos, por detrás, aquí lo tenéis, por detrás, por detrás, bien visto, mira qué guapo, ¿eh? esto está guapo, ¿eh? enseñamos el solecito y luego enseñamos el otro, bueno, no, me voy a llevar los dos, y ahora vamos a enseñar este, entonces te lo voy a poner aquí, mirad, mirad las pegatinas, tío, mirad, mirad, una es en plan como antiguo, ¿sabes? este es como el vintage, y este es como el moderno, ¿eh? ¿os habéis fijado? estas son como las antiguas, y te viene hasta el... mirad, mirad, mirad lo que os viene, me viene hasta eso, ¿eh? mirad, me viene hasta eso como para quitarlo, mirad, para quitarlo, y colgarlo, para colgar los coches, ¿y si me lo llevo a un Carrefour y lo cuelgo para que alguien lo compre? chicos, igual lo llevo a un Carrefour de aquí del puerto para que lo busquéis y lo podáis comprar, es una bromilla, ¡son bromillas! bueno, vamos a enseñar este, vamos a enseñarlo por abajo, ruedas lisas también, las típicas ruedas de ventiladores, esas las he visto en otros NSTH, se le podían abrir las puertas para arriba a estos, ¿eh? bueno, aquí lo tenéis, aquí DeLorean Alpha, abre el otro, el otro que pone, con su simbolito ahí, ¿eh? mirad, mirad el simbolito, ¿eh? mirad este con la tarjeta vintage, ¿eh? y este pone 81 DeLorean DMC-12, ¿eh? diecas metal, y esto con brillo, mira, con brillo, una pasada, ¿eh? bueno, vamos a sacar el teléfono de aquí, vamos a enseñar los dos juntos al sol, ¿eh? van los dos juntos al sol, ¿eh? van los dos juntos, voy a poner una tarjeta, voy a poner esta encima de esta, ¿vale? voy a poner esta encima de esta, y vamos a enseñarlos al solecito, vamos a enseñarlos, ay, coño, que se me engancha, el chaguetón, que voy con el chaguetón y se me engancha, mirad, 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 qué pasada, tíos, mirad estos vídeos, solo en Don Ernesto, Google Gamers, colecto Redline, apuntaos, porque a más me viene otro supercoche este fin de semana, que espero que salga todo bien, que salga todo bien, y me lo traigan, y venga bien, y todo, porque me llega otro supercoche, otro supercoche para enseñarlo este sábado, si puedo este sábado, si no me llega el fin de semana, pues la semana que viene, mirad, 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 suscribíos, suscribíos, que es gratis, suscribíos al canal, para no perderos vídeos de este tipo, mirad, mirad la tarjeta, el brillo que tiene, bueno, es que no se ve, aquí se ve un poco, un poco, se ve como negra, pero bueno, mirad, mirad, qué pasada, tío, mirad, los foros parece que estuvieran encendidos y todo, eh, guapos, tío, qué guapos, tío, qué guapos, qué guapos, están guapísimos, eh, así se disfrutan telas, eh, los coches, eh, siéndolos así, eh, y sacándolos ya ni te digo, no veas cómo pesa esto, eh, ah, mira, este, este tiene, este no tiene el coche detrás, este tiene la tarjeta, sí, esto no lo he enseñado yo antes, delorean alfa, el otro sí trae el coche, pero este no, una tarjeta que está súper chula, este está guapo, el amarillo este, eh, este no veis, el delorean, dios bestia, si los suyos sacaran uno, un pack con esos dos, eh, que también me lo compras, me lo pilla, que este año voy a traer los coches, sólo los guapos, eh, este vídeo, este año, sólo coches, bueno, siempre hago vídeos de coches guapos, pero sólo los guapos, me voy a dedicar a los buenos, 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 aquí viene, eso puesto ahí, vale, sólo para, para los que tengan mayores de tres años, ya ves, bueno chicos, si os ha gustado el videíto, apoyadme con un buen like, que sé que os ha gustado, suscribíos al canal si no lo estáis, para no perderos más videítos de este tipo, y nos vemos en el próximo videoprograma, chicos, voy a meterlos dentro, hago unas, unas imágenes nuevas, y ya me despido, ya en silencio, adiós. ¡Qué guapos! Están muy, muy guapos, muy, muy guapos, y ahí está el set con todas las cositas, con todas las cositas, están guapísimos, eh, están guapísimos, qué guapos. Este va aquí, y este va aquí. Este va aquí, y este va aquí, y este va aquí.